El Cannabis Como si nada les recorro la ciudad Ando con todo en pie de guerra listo pa' pelear Pónganse filas porque puedo reventar Se van más de tiempo y si se pasan los puedo quemar Allá en el cerro miro a todo Juliacán De la escuela los contemplo y con mi carnal De los Blanquerris como Befellins Como los peces somos lumbres para trabajar Somos equipo, somos amigos Hombro con hombro nos volvemos para progresar De Don Gonzalo a mi nadie me va a contar Me subí de principio y seguimos hasta el final Soy de principio y le agradezco la amistad Su familia, de sus hijos y de su carnal Yo los doy tantos y me gusta disparar Yo los destrozo, los atemo en el mismo lugar Tengo la escuela de la más vieja Primero plomo y después me pongo a averiguar Así era el viejo, dejo el ejemplo De la defensa contra ataque y la seguridad Y pura empresa music viejo Saludos a todas las bolas Compas Tuvero, compas Mayelón Hierro, compas Paco Ahí la compas Valderas No ando de negro, ni uso ropa militar No soy pantoche y en la calle poco me verán Entre la gente nunca me doy a notar Pero si toca la presento la furia letal La creo que estimo, la prego el cinto Abro camino, tumbo en puertas toda mi señal ¿Cómo te paso? Yo ando checando Soy desconfiado por instinto, yo me sé cuidar Siempre agradezco a la gente que tira en star Y pa'l ranchito del chapote un saludo especial Los patos calan cuando se ocupan brincar En esta lucha que no para no se arrancarán Soy el cannabis, ya se la saben Soy buen amigo del amigo con mucha lealtad Y pa' las malas, y pa' las placas Yo soy venenoso y el fuego soy puria letal El cannabis Échale de copa a Oliver Artis No más, no más Jura línea directa viejón Tenemos un desmadre ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Gracias!